Nuevamente, el barrio Prado de la Julia de la Ciudad Señora es azotado por los ladrones. En varios videos quedó registrado como un hombre sube desde un balcón de una casa en construcción. En el sector de Prados de la Julia, en Buga, alrededor de cinco viviendas fueron objeto de robos el pasado 29 de noviembre. Este hombre fue registrado en varias cámaras de seguridad, rondando las calles de la zona. En una de las grabaciones evidencia el momento en que se sube a una vivienda en construcción. Según los denunciantes, al parecer el hombre estaría acompañado por otras personas y se presume que se habría desplazado por los techos de las viviendas para lograr sus cometidos. Se hace un llamado a la comunidad para que adopten medidas de seguridad en sus viviendas. Al momento de salir, deben asegurarse de que las ventanas y puertas se encuentren cerradas. De igual manera, se invita a la ciudadanía a denunciar. Si alguna persona reconoce al hombre del video o tiene alguna información relevante, deberá comunicarse de inmediato con la policía de Buga.